mi gente de parties estar trucos así que mi gente como siempre que dios me lo bendiga a todos ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre vean todos nuestros vídeos mi gente así que vamos a ver que lo que es mi gente vamos a hacer este big win nuevamente aprender algo nuevo en los big win así si tú eres de lo que les gusta ganar la liga ven aquí la gente comentando sigan comentando para que sigan regalando millones o sea para que sigan ganando millones y vamos a hacer este verso de 10 millones aquí dos jugadores vamos a aprender algo nuevo mi gente siempre para siempre ganar el big win vamos a ver que lo que hay allá vamos a ver con quién ahí me gustó venezuela saludos a mi gente de venezuela que yo me lo bendiga a todos ustedes ya me ve el 1.262 millones 174 mil 950 o sea ya ustedes saben que este tipo hay que darles su banda su real banda así que mi gente a mover creo que como siempre les digo active dejen que el auto juegue pan y ser todo lo mejor está empezamos con 65 de una vez aquí vemos los dados que tiene que son dados muy buenísimos 63 para nosotros aquí acuérdense que parties quiere que utilicemos gemas vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que aprender algo nuevo aquí 21 para nosotros normal pero ahora que la partida empieza mi gente ahora es que la partida está empezando 63 para nosotros viene como vamos por aquí no hemos vuelto a salir ni siquiera él se sigue posicionando bien con esta ficha pero amor que lo que es 62 para nosotros aunque no mate miren por aquí caímos a uno de una vez comenzó el patch y de una vez a darle la ventaja a él y a él se pasa por aquí delante dos fríos 65 para nosotros hay bobo ahí me puse con seis por allá en buena posición mientras que él también está por acá vamos a ver 53 para él aquí ahora doble 5 para nosotros hay bobo todo frío matamos a 5 por aquí damos 20 puntos con esta por aquí mi gente una carita como de asombro de llorar doble 5 nuevamente me sentamos 5 por allá y damos 5 por aquí si no salió un 65 hay bobo 32 vamos a ver que lo que si no sale un 65 por si acaso hay ahí hay 5 2 vamos a hacerlo así 52 por aquí mi gente hay bobo en esta partida se lo dije 20 puntos por aquí hay bobo en este big win de 10 millones aquí mi gente por lo que veo vamos de abuso doble 3 para él 63 para él aquí ahora mueve que lo que está 9 de mil 51 normal lo voy a dejar a sí mismo uno por aquí 5 por allá mi gente pila de bobo en esta partida y vamos a ver qué pasa mi gente 41 para él estamos a 3 allá lo hicimos así de esta manera matamos a 320 puntos por aquí mi gente y damos 2 puntos por aquí así que le digo hay problema en esta partida todo frío vamos a ver que lo que doble 5 para él aquí puede haber bobo aquí voy a enseñarle una estrategia pero lo que veo es que estos estos millones nos están saliendo comodísimo como dice el dicho vamos a ver que lo que 54 por aquí vamos a ver qué pasa en este big win de 10 millones mi gente así que suscríbase a este canal activen la campanita metan mano y 62 para la que ahora hay que hacer el bloqueo 51 por aquí vamos a ver si bloqueamos 64 para nosotros que ustedes dicen me muevo con esa para ver si hacemos bloqueo por aquí pero el big win hay que darle su banda vamos a hacerlo de esta manera mejora corre lo leí que por aquí ya dar 4 por aquí mi gente vamos a ver partida más que pica aquí big win de 10 millones 53 para nosotros aquí no voy a arriesgar tan temprano estamos buscando la manera de hacer un bloqueo por aquí y a ver qué pasa 62 para él aquí vamos a ver dios 6 por allá dos por aquí no quiero matar lo quiero es bloquear doble 6 ahí sí ahí sí me gustó mi gente ahí sí me acaba de gustar y lo voy a hacer así de esta manera 6 por aquí y voy a dar 6 por aquí a mover que lo que hago que ese 1 para hacer bloqueo 54 ahí me gustó 5 por aquí 4 por aquí hay bobos por aquí temprano mi gente pero también puede haber algo más que épico aquí 43 para él aquí mi gente 43 por allá tengo que buscar la manera de economizar estos puntos aquí a mover que lo que 52 para nosotros todos fríos 5 por aquí 2 por aquí también vamos a ver va a buscar la manera ok 53 por aquí tengo que buscar menos de 6 puntuación menos de 6 doble 6 no lo quiero muy alto muy alto 43 tengo obligatoriamente que quitar el bloqueo aquí 3 por aquí y voy a dar 4 por aquí mi gente así es él va a tratar siempre de permanecer con este bloqueo y avanzar con estas fichas que están por aquí mientras nosotros lo hacemos así normal vamos a ver que lo que vamos a dar 6 por aquí de una vez y al 3 por aquí vamos a ver que lo que mi gente partida más que épica aquí apostando 10 millones en el big win ay 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 me gustó doble 6 ahí muy buena la jugada 2 1 aquí ahora vamos a hacerlo de esta manera 2 y 1 aquí estamos a 2 si no sale un 3 o un 2 lo que hay que hacer es cambiar 6 2 para él aquí ahora normal 3 1 y me gustó lo hicimos así de esta manera dimos uno por aquí vamos a ver que lo que mi gente 10 millones para regalárselo a todos ustedes así es que aquí estamos y vamos a ver qué pasa mi gente todo frío por aquí 64 y me gustó todavía estamos atrapados aquí es de la única forma que él puede hacer para ganarme es mantener ese bloqueo por aquí como yo hice el big win anterior uno por aquí acabamos de dar y vamos a ver qué pasa mi gente solamente nos queda esperar 53 para él aquí 53 para nosotros todo frío nada de que se va debemos que dejar esas dos fichas aquí por si acaso hay que irse para avanzar con esta que tenemos detrás 61 avanzamos con la que está atrás estamos a uno aquí para irnos por si acaso la notificación activa va a buscar un 4 para volver a bloquear 5 4 dio por allá se puso por allá por el punto vamos a ver doble 3 para nosotros 3 por aquí 6 por allá vamos a ver 53 para nosotros por aquí miren para acá mi gente ese 8 que nos acaba de salir 5 por aquí 3 por aquí y lo vamos a hacer de esta manera y como lo hacemos mi gente porque va a haber problema aquí si él sale o acaba de salir lo voy a hacer así me voy a correr el riesgo lo voy a correr el riesgo él va a tratar de avanzar con esta ficha para matarme una de esas dos pero vamos a ver él va a tratar de buscar un doble aquí para matarme 54 por allá acaba de salir jugada buenísima ahí sí hay bobo aquí 41 para nosotros 4 por aquí nos fuimos a 110 puntos por aquí acabamos de caer en el punto nuevamente así es que parece que serán 10 millones por aquí mi gente en este big win tenemos que caer bien esa ficha no puede caer mal siempre que tiene caer en punto vamos a ver 32 no vamos a jugar por aquí normal porque no puede caer fuera de punto aquí vamos a ver mi gente 31 para él se acerca lo más que pueda vamos a ver porque el partido dice es un juego mira aquí doble 6 buenísima jugada le llamaban aquí 61 me fui a 16 por allá aquí estamos a 3 y estamos a 2 parece que se va a quedar con sus cuatro fichas fuera mi gente que ustedes dicen que ustedes dicen así que mi gente suscriban este canal activen la campanita y aquí estamos jugando hoy otro big win de 10 millones así que le digo mi gente siempre traten de ver vídeos porque siempre se aprende algo nuevo algo nuevo siempre se aprende porque me en esta partida no les di chance en ningún momento de que él me pudiera ganar o hacer algo esa fue la manera con la que yo pude aprender un poquito a jugar fue mirando vídeos también pero vamos a ver aquí todavía se pierde una partida vamos a cambiar para no ponernos tanto a uno que lo que comparte ok vamos a ver 62 le acaba de salir a él no queda un tiro de gemas pero aún llevamos muchísima ventaja muchísima ventaja aquí 64 aquí él puede ganar también porque el big win acuérdense que el big win es un juego muy monitoreado vamos a ver que ustedes creen ustedes imaginan que él me quita esta partida me aquí se fuese a 3 estamos finalmente a uno finalmente a uno estamos finalmente a uno así que bendiciones para todos ustedes mi gente 43 para él aquí vamos a ver parece que se va a quedar con sus cuatro fichas fuera esperando el uno no voy a cambiar por usar gemas porque tenemos mucha ventaja muchísima ventaja mi gente 41 para él aquí normal así que suscríbase a este canal activen la campanita buscando el 1 el 1 deseado aquí y es tratando por lo menos de entrar una ficha así que estamos aquí bendiciones para todos ustedes parece que va a entrar una ficha ya por lo menos entró una y nosotros esperando el 1 aquí lo voy a dejar no voy a utilizar gemas tan temprano pero vamos a ver doble 4 para él aquí ahora vamos a ver qué pasa mi gente vamos a ver aquí aún como siempre les dije el party si perdemos esta partida aquí esto va a ser algo que va a ser el final miren toda la ventaja que llevamos pero vamos a ver qué pasa mi gente vamos a ver y solamente esperar doble 2 aquí buscando el 1 final nada de que sale el 1 mi gente y ya él ha entrado dos fichas y así me ha pasado jugadas a mí y yo las he perdido pero no las he grabado mi gente ustedes se imaginan que yo la pierda aquí esta manera y yo grabando la buscando el 1 ahí está salió el 1 el cálculo para la historia así que ya saben que mañana domingo viene aquí ayer teníamos 25 millones y hoy tenemos 35 eso para regalárselo todos ustedes mi gente mi gente algo que les quería decir lo que yo hice para ganar este big win es algo mi gente miren este big win yo entré a ingresar pero aquí hay algo extraño que ustedes no lo notan que es miren por ejemplo aquí cada vez que ustedes van a ingresar a jugar un big win vean por lo menos un anuncio porque si ustedes se dan cuenta lo que tienen muchos millones lo que tienen muchísimos millones no ven anuncio porque para que si tú ves un anuncio por ejemplo lo que te dan son 300 de oro pero inmediatamente tú ves un anuncio le dices aparte que tú estás perdiendo mucho y que quieres oro y que quieres gemas entonces para ti te la va siempre a poner suave a ti mira siempre son seis aquí que aparecen yo solamente tengo cinco o sea que yo ya yo vi un anuncio entre y jugué me dio la buena jugada ahorita se va a poner 6 ve otro anuncio y buen juego así le voy diciendo parte que tengo pocos millones que quiero más y parte y siempre me va a ayudar en esta en esta parte así que vamos a ver que los millones de los últimos comentarios vamos a ver quién se habrá ganado estos millones tengo el teléfono un 2% pero todavía nos da para hacerle la entrega de los millones a todos ustedes y que para siempre ganar el vídeo vamos a ver aquí uff en menos 24 horas todos los comentarios que hay y vamos a ver que eso que mi gente el último comentario es tammy yosen vamos a decirle aquí que acabas de ganar un millón escríbeme por mi instagram que es arroba diccionario 11 Para hacerte La entrega Ahí está, vamos a hacer la entrega Mañana mi gente, va a ser mañana domingo Voy a seleccionarlo todo aquí Lo copio y Lo pego aquí, vamos a ver, lluvia aquí en República Dominicana Siempre le doy like A todos sus comentarios, vamos a ver que lo que es 1, 2 3 Luis Reyes aquí mi gente Luis Reyes También acaba de ganarse 1 millón aquí Luis Reyes Serán varios ganadores aquí Una lluvia encendida aquí en Dominicana Vamos a ver que lo que es Otros comentarios 1, 2 Y 3 Lizeth Euceda Aquí también acaba de ganar 1 millón Por comentar y ser seleccionado Aquí ahora también vamos a seleccionar el primer comentario La primera persona que comentó este video Vamos a verlo a ver mi gente Vamos a verlos Y también le traigo Un torneo para todos mis suscriptores Mi gente para todos Voy a crear un grupo de WhatsApp Voy a hacer un torneo Y los premios Lo voy a poner a jugar entre ustedes Y los que ganen Yo les voy a regalar el premio Serán 50 millones para todos mis suscriptores Un torneo entre ustedes Entre ustedes Vamos a ver buscando aquí la primera persona Que comentó Christopher Bellani Todo frío con él También se acaba de ganar Un millón Ahí está mi gente Bendiciones para los ganadores de este video Síganse suscribiendo a nuestro canal Y que Dios me lo bendiga mi gente A todos ustedes Gracias